Soy papá más querido, no lo ves, tonto Hey, hey, no alegro de verte, mi amigo ¿Qué tal si jugamos un juego? El número uno soy, muy fantasioso voy Tu elegancia ya, de mi mente se irá Que tengo gracias, tú, ven, te preparo ya No ganarás hoy, se va ¿Qué haces por aquí, amiguito? Esto no es uno de juegos Por favor, vete ahora ya Retúna, te eres el Ya te encontré Me presentaré Salve un jesus, mi nombre Tato de mapa, que ha llegado papá Para que venga a acabar con el niño rata Rata, tata, ¿de qué me vas a hablar? Solo dices tontería, ¿cuándo vas a rata? Solo tiene que ver Ya me calmaré, ahora estás frito enano ¿Quieres algo de esto? Eres muy pequeño El casa no va ¿Qué harás a otra? Pequeño idiota ¡Gracias! ¡Gracias!